Ya ayer se habilitó el tránsito, se pone la parte de conos por... Seguridad porque se sigue trabajando. Eso, porque se sigue trabajando para que el tránsito sea con precaución. Y bueno, ya digamos al menos la parte que estaba licitada la hora ya se está terminando. Aquí estamos con gente de... ¿Va a haber otra intervención más de otro puente, Estela? ¿O una otra modificación? De los puentes no. Falta completar unas barandas en Iriondo, que bueno, lo vamos a ir haciendo. Y después, bueno, toda la parte de ver cómo vamos a completar artísticamente las barandas. Porque un poco la idea es tratar de... Y por supuesto ya se está terminando, si Dios quiere, de armar una máquina que hemos comprado para cortar los taludes. Así que yo creo que para la semana que viene faltaba una bomba de llegar. Ya llegó y bueno, para la semana que viene ya vamos a expresar también con la parte del envejecimiento. A grandes rasgos, ¿cuánto es el tiempo total, si se quiere y si se anima a decir, que faltaría para el final de obra, no? Mirá, en lo que es, a la gente por ahí le complica, que es la interrupción del tránsito, nada. Ya está. Por ahí vamos a ir cortando media mano cuando hagamos la recomposición de la calzada con un bacheo de hormigón rígido en alguna parte. Pero, digamos, en general va a estar habilitado para el tránsito. Y la obra en silla, ya está. La realidad es que estamos en los últimos detalles de limpieza. Estamos retirando el suelo sobrante de abajo de los puentes, terminando de cortar los taludes, haciendo las últimas detalles de terminaciones. Y justamente estamos por eso hoy, para definir en la próxima semana ya terminar casi por completo la obra completa, ¿no? La parte que nos tocaba. Bueno, ¿qué es lo que quedaría? Lo poquito que queda. Recién decía que estaban terminando, pero digo, y otra de las cosas, antes de que me vea qué es lo que termina. Decirle a la gente que tenga que transitar por aquí, con la cuestión de seguridad y de tranquilidad. Habilitamos, porque era la fecha de obra que ya habíamos comunicado a la gente. Por eso pusimos conos, porque todavía se está trabajando en las veredas. Entonces esos conos son de precaución para que está habilitado, pero circulen con precaución, porque tenemos personal trabajando. En el futuro próximo vamos a intervenir, como dijo la Intendente, vamos a intervenir en una calzada. Vamos a cortar media mano por vez para que la gente pueda seguir transitando, pero por eso no vamos a sacar los conos hasta la incidencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!